¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí ya van a poder regresar a clases como todos unos cracks. Doble pinta de que se te va el balón y ¡pum! ¡Adiós a tu rival! ¡Suscríbete al canal! Le tienes que dar la vuelta completa y caer un poco adelante del mismo. Paso 3 Ya por último solo empuja nuevamente el balón hacia el otro lado y recupéralo para hacer la segunda finta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!